Sí, todo está bien, gracias. Hola, Ergin. ¿Sucede algo? ¿Qué pasa? No, en realidad vine buscando a Firat. Te lo contaría todo si me llamaras. ¿Por qué molestarse en venir tan lejos? Es diferente hablar en persona. Además, Evnem, tenemos que ver si todo está bien. Sí, tienes razón. Tomaré un café ya que estoy aquí. ¡Ay, no, pesadilla! Está bien, no lo pido. No creí que fuera tan malo. No, no lo digo por ti. Las que llegaron son un asco. Sí, por favor. ¡Evnem! Adelante. ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenidas! Gracias. Ay, gracias. Gracias, querida. Candemir, ¿puedes atenderlas, por favor? ¿Lo clasificaron, señor Candemir? ¡Sevnem! Pensé que no querías saludarnos. Ya estamos por irnos, querida. No viniste a vernos. Sí, a veces así pasa. Ya sabes, el ajetreo y el bullicio. ¿No quieres sentarte? Sí, gracias. Lo haré. Estamos muy ocupados. ¿Les gustó la comida? Ay, es maravillosa. Seguro que vendré con Homer. A los niños les encantará. A mi hijo le encantó. Se está moviendo. Qué bonito. Sevnem, supongo que no tienes ninguna noticia. ¿Cómo qué? Me refiero a cosas como el matrimonio o el compromiso. Ay, querida. ¿Cómo puede ser? Nuestra amiga está trabajando hasta el cansancio. Sí, eras así en la universidad. No salías con nadie. Solo tenías tiempo para estudiar. Sí, ¿verdad? Ustedes no entraban a ninguna clase. Y me pedían los apuntes para el examen. Así fue Semnem, pero al final todas estamos graduadas. Mira, querida, todas nos casamos y tenemos hijos. Sí. ¿Todavía sigues trabajando? ¿Te estás esforzando demasiado, querida? Espero que no te ofendas, querida. Lo decimos porque te queremos. No lo sé. Ustedes se ven rebosantes de amor. Mira, pregunto solo por pura curiosidad. Es decir, el tiempo no fluye tan rápido como antes. Dime, ¿no es difícil estar tan sola? Vamos, chicas. ¿Quién dice que estoy sola? Ahí está mi novio. Aquí, cariño. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Enseguida. Espero que no malinterpretes que hablamos mucho. Y como eres el primer novio de Semnem, nos gustaría saber... qué clase de hombre conquistó a nuestra solitaria princesa. Fue difícil. Muy, muy difícil. Mucho. ¿Cómo la conociste? Con amigos. Vinimos aquí con amigos. Así fue. Sí, así es. Así fue. ¿Quién habló primero? Semnem. No es cierto. Obviamente yo. Por supuesto que yo. ¿Cómo te le declaraste? Perdón, pero me encantan las historias como esta. Ese es un asunto más privado, ¿sabes? Es solo nuestro. Semnem es amor. No somos extrañas. Merecemos saberlo por nuestra amistad. Dinos, Serguín. Tenemos mucha curiosidad. ¿Cómo te llamas? Eh... 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 Se los diré entonces. Ajá. Yo... Quedé impresionado en cuanto la vi. Es posible no quedar impresionado por esos ojos. Además, ustedes lo saben. No hay nada que no pueda hacer. También es muy fuerte. Como un ejército... De un solo hombre. También puede hacer... Lo que se propone. No pude... Sacármela de la cabeza durante días. Venía a diario inventando una excusa. Corría desde el otro lado de la ciudad para verla cinco minutos. Hasta que comprendió mis sentimientos. Así fue. Muy hermosa. Mucho. Muy romántico. Qué gusto haberlas visto. Nos vemos, Serguín. Y no puedes faltar. Claro que sí. Iremos, ¿verdad, cariño? Claro. Claro que sí, cariño. Adiós. Adiós, adiós. Nos vemos luego. Vuelvan pronto. Seguro que sí. Adiós, adiós. Adiós. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que iremos? ¿Por qué les dices hasta luego? Son tus amigas. Solo quise ser educado. No, es mala educación. Ya no hablemos con ellas otra vez. Si es posible. De acuerdo. Ya no lo haremos. No tenemos que estar abrazados. Sí, claro. Lo siento, Erguín. Discúlpame, por favor. Es decir, te metí en esta tontería de repente, pero probablemente ahora pienses que soy una idiota. No, no, nunca. Pero no podía entender por qué hicimos esto, Zepnem. Por nada. O sea, no es importante. No, no, nunca. No, no, nunca.